No, no nos quedaremos en el sofá, evolucionamos pa' ser comunistas. Sabemos que la lucha nos dará todo lo que el poder nos quita. Aquí no vivimos, solo sobrevivimos, por eso gritamos fuerte, muerta al capitalismo. Que recen al Dios de la paciencia pa' que no explote, podría hacerlo con más rabia que chapote. Con la tensión de los años de plomo en Euskal Herria, ni 50 años de cárcel más arrodillarían. La represión solo me da más ganas de golpearles, antes bajo tierra que aceptar políticas criminales. Jamás seré un arrepentido, merecería un tiro, solo me arrepiento de no ser más revolucionario. Duré el tiempo perdido, en guerra sin sentido, lo recuperaré adelantando el cambio. Apretando los puños en esta ciudad sin oportunidades, lo que se merece el alcalde, ya lo sabes. Naufrago un café, tus labios son mis salvavidas, joder, aquí hasta la nostalgia está prohibida. No puedes ni decir que añoras a los grapo, y concejales del PP desean tiros a refugiados. Su impunidad me desangra, ¿cómo la aguanto? Con el odio de Iñaki Bilbao amenazando al juez gusano. Ni una lección podemos permitir, ni una. De quienes están vendiendo armas a Arabia Saudí. De quienes pa' invadir Siria financian al yihadismo, hicieran las fronteras, a quienes han huido. Cuántas rafas hacen falta en Europa, pa' dar duro a quienes tantas vidas destrozan. Ni cortándome la lengua, dejaré de denunciar que el Cámara de Arena sufre cadena perpetua. Harán falta muchos como él, pa' organizar la revolución y conquistar el poder. No voy a ceder, la sumisión es una tumba, aunque quieran matarme como Patrice Lumumba. Ni muerto me vais a callar, si estas canciones aún gritarán verdad. Venid a por mí, despertaréis a más. No tiene legitimidad un estado criminal. No, si te joden la vida, atácalos. Que burgueses acaben en Guantánamo. Es Pablo Hasel a servicio de la causa. No hay tregua si la opresión no se pausa. Con más juicios pendientes que Barcenas, por quejarme de Cascoria no le pase na'. Militante de la calle, no me conformo con rapear, pa' que esto estalla y que involucrarse de verdad. Sueno como una bomba lapa a un carcelero. Ver al pueblo feliz es todo lo que quiero. Y como no será posible con esta tiranía, la combato. No podría mirar hacia otro lado, mientras niños son desahuciados por policías armados. No podría tener la cabeza tan fría, está claro. Si no te gusta, aléjate de mí. Como ya hicieron tantos, pero gané, no perdí. Llámame amargado por no pensar, solo en fiesta. Y cuenta las vidas que amargas por no protestar. Y perpetuar esta barbarie que te la suda si te colocas. La empatía no es una marca de ropa. No quiero pelearme por gilipolleces. Quiero jugármela por lo que la pena merece. La lucha da sentido a la vida que ingenua la pasma. Si cree que con represión voy a abandonarla. Ni muerto me vais a callar. Si estas canciones aún gritarán verdad. Venid a por mí y despertaréis a más. No tiene legitimidad un estado criminal. Si te joden la vida, atácalos. Que burgueses acaben en Guantánamo. Es Pablo Hasel al servicio de la causa. Siempre no hay tregua si la opresión no se pausa. Sí, es otra maqueta grabada en el armario de mi habitación. Con un micro de mierda y un ordenador de mierda. Pero diciéndolo que callan esos cobardes que saben la verdad. Pero que no la dicen pa' no tener problemas.